La quimera de un sueño, dardos de dolor que son destino, dados de azar marcan mi sino, una tormenta de esperanza me lleva y mil espacios conforman un horizonte y esperas sin nombre son condenas y luces vacías cargan la noche, llaves claves, espacios fronterizos de un diario de palabras sin sombra, mil delirios aborrecieron un sueño, sílabas enlazadas como empeño, roces sabios de otros días.